hola hola mis amigos sean bienvenidos a un vídeo más que tal como estan? miren aquí vamos en la calle a ver que ando hablando yo ahí viene otro carro y este que es viajero lo voy a pausar va entonces miren ahora si ya nos metimos aquí al callejón que iba la niña claudia si miren este es el pan caliente bueno nosotros aquí les decimos pica pica o pan caliente fíjense que la vez pasada pasé yo ay que medio me rozó en la rodilla y se me puso es que uno que bien delicado verdad hola salud gracias miren por allá donde vive don maury yo creo que no se mira pero él también tiene un canal y pues yo creo que varios lo conocen va entonces vamos vamos este aquí vamos fíjense que hoy nos están castigando con el agua ya cuántos días tenemos de no tener agua dos días como dos o tres días algo así y pues miren así nos toca venir al río porque pues si verdad de todas maneras no hay de otro miren así es como han quedado las calles fíjense que aquel día ay pobrecito este chuchito a ver de quién es mira por eso digo yo mira miren no es bueno tener animalitos si no los vamos a cuidar más de una mascota si sabemos de que no vamos a alcanzar para estarla cuidando no nos podemos tener poder o sea tener bastante si sabemos de que no va a alcanzar mantenerlos mhm por eso si uno se cree capaz y se considera de cuánto uno cree que puede tener si y si uno cree que no puede tener más es mejor no no conseguir y si uno tiene una chucha y tiene animalitos mejor regalarlo a alguien que sí lo paga que uno sepa que los va a cuidar mira cabal se ha quedado escuchando la plática jajaja jajaja sí pero no traigo nada sí pues sí es la cuestión vamos sí fíjense que yo siempre he dicho de que yo yo sí quisiera tener dinero y si yo tuviera dinero hiciera una fundación de perritos de recoger los perritos de la calle es que yo no sé yo soy bien lastimosa la verdad y a mí me gustan bastante los animales miren gente yo le estaba diciendo a la ESME quiero ver ayer porque te dije vale o antier no antier que fuimos allá al otro lado ajaj yo fui con la Daisy uy cuidad madre de Dios ya voy a dejar mi camisa a trabajar vaya miren no sé cómo se mira de aquí ese día nosotros veníamos de hacer unas cositas y ese día fue que cayó el gran aguaje va parece antier hace tres días pues qué calor y miren gente este pasamos nos agarró la tarde allá en la casa de ella nos agarró la tarde y entonces ya cuando veníamos veníamos como de que nos íbamos a pasar a bañar al río entonces vaya desde ese día ya no creo que no hay agua ajaj desde ese día se la quitaron vamos allá tal vez mira mejor allá no y te dejé terminar y seguí contando no te deje terminar lo que está ah pues sí entonces pasamos a bañarlo en lo que es a la parte de allá ajaj que abajo y ya están unas cosas medias raras medias extrañas ajaj en ese en unas piedras así es y pues nosotros al poder les vamos a ir a grabar eh más que todo cuando no haya gente ahí porque pues si no son de nosotros los los lavaderos si pues miren gente la pena la pena pues sí pero ahí baja la gente pero hay gente ajaj va aquí vamos hay gente oigan ahorita si va grande el río ayer iba bien chulo ojalá que así vaya de bonito y pues que no estén ocupadas ahí donde nos trabajamos porque bueno ni lavaderas tenemos si puso mi mamá puso mi mamá si ay no estaba ocupada esta fea y estaba ocupada quien es esta ah quien la nueva pareja del vecino con el vecino ay dios mio y entonces van pero están hacia abajo no por eso pensé que estaban ahí donde nosotros no están hacia abajo no están hacia abajo no están hacia abajo no están hacia abajo o sea sea bueno entonces aquí vamos a ir a ver porque fíjate que así se nos hace como que más incómodo estar grabando cuando hay gente porque pues sí uno dice y no pues es que se le quedan viendo a uno bien raro jejeje y vamos a ver vos si ya llegamos entonces va y miren ustedes que dijeron la niña esmeral ya no trae nada claro que sí que llevo mi bocalito solo que es menos que el de la niña clave ella viene ella viene cortachona fíjense que nos fíjense que nosotros así somos hay veces ella se trae lo más pesado a veces yo y así sucesivamente que talones ay no nos va a doler la cabeza estar así ajá quiero ver en el canal en el canal en el video donde estábamos lavando eh donde vinimos a lavar igual nos entretuvimos para terminar el video no entretuvimos para terminar lo que es el video terminamos en esta manera como cojales en la cabezota entonces estaban preguntando si no nos dolió la cabeza fíjense de que no pesan tanto que se diga porque son trastes son trastes son trastes pero la cuestión es de que desde la casa por el río no es que esté tan lejos sinceramente pero aunque no sea algo tan tan pesado pero en una cierta distancia se siente se siente no le puedo decir de que no porque este guacán no pesa tanto que se diga pero si pesa porque vienen trastes de china unos trastes de china porque nosotros no tenemos mucho trastes de... no nos gusta no nos gusta una porque se quiebran rápido y la otra pues que aquí en el campo o sea uno come así como... puro plástico puro plástico o sea no es como una ciudad que usted va a ver su... incluso aquí nosotros no tenemos ni chineros lo que nosotros lo típico una trasterita ponerle su mante encima porque se tape los trastes no es como en la ciudad usted llega va a una casa así pues o sea siempre va a ver su chinero su boca de trastes vasos de china taza de china de todo no es como... como acá de que acá pues todos somos como de que muy naturales a lo más... solo mi gran carota sale hoy a lo más este... no es a lo más fácil van no? porque... aquí vamos a lo que dure más así es, así es de que... ahora sí les vamos a finalizar el vídeo y vamos a ir miren... está el río ya salieron allá cuídense un montón y nos vamos a ver en el próximo nos vemos uy que feo, un corazoncito les quería hacer pero mejor así chau